Las razones son porque muchos atropellos, ya tenemos demasiados atropellos, ya con la ministra de esta secretaría, demasiado, se nos han corrido 5 empleados y son militantes del Libre y nosotros no vamos a estar permitiendo que ya la militancia del Libre la estén corriendo. Nosotros no queremos, queremos que ella, nosotros le hemos hecho por escritos de que queremos dialogar con ella, que por qué, qué pasa, qué está pasando, pero no. Ella corre a la gente como corre a cualquier persona, como que esté en la empresa privada. Aquí estamos, acuérdense que esto es una empresa del gobierno del Estado, donde nosotros venimos de las calles y nosotros tenemos que, tienen que respetar eso. Entonces nosotros aquí estamos solicitando que vuelva el viceministro Guido Neigure, que regrese a las instalaciones. Bueno, ya que el gobierno hace casi omiso a las denuncias de los empleados de esta secretaría, informen al pueblo hondureño específicamente, ¿cuáles son esos abusos que ustedes sufren por parte de la viceministra? Bueno, los abusos que nosotros queremos dialogar con ella, que siempre queremos estar, que nosotros nos escuchen, y eso no ha llegado a nosotros. Nosotros siempre estamos en víspera que nunca los ha atendido. Nosotros hemos pedido siempre, le hicimos notas por escrita para que los explique o que por lo menos nos escuche. Tenemos un montón de cosas que hablar con ella y nunca nos ha escuchado. O sea que hasta el momento ustedes no están pidiendo de manera radical la salida de la ministra simplemente que se siente a dialogar con ustedes. Bueno, la verdad que con esto ya que ella está haciendo, las últimas instancias y no los ha parado, no los ha tomado en cuenta, pues la verdad ya que se tiene que destituir de aquí de la secretaría, porque no vamos a estar con alguien que no los pueda escuchar. Bueno, es tanto el abuso por parte de la viceministra, que ustedes ya perdieron el temor a represalias por parte de la ministra Natalie Roque, porque ya los miramos ya aquí de frente dando la cara ante esa problemática. Claro, nosotros aquí estamos de frente y con eso, como vuelvo, repito, a los medios, no estamos haciéndole un atropello a nuestra presidenta porque ella es una persona noble. Nosotros siempre vamos a estar de frente con ella, somos de las bases del libre y lo que nosotros queremos es lo interno, que se arregle este problema de esta secretaría. Ahora, en esa toma, además de los empleados aquí de esta secretaría, también está parte de los colectivos de la UBTR Refundación. No, aquí solo estamos empleados de la secretaría, no hay nadie en los colectivos. La denuncia que se ha dado también por ustedes mismos empleados de esta secretaría es que la ministra raramente viene a trabajar. Sí, muy pocas veces, la verdad que eso ya yo no lo puedo decir porque la verdad nosotros estamos abajo, ya son las máximas autoridades que tienen. Pero sí, a veces viene y a veces no. Primero hay que reconocer que el derecho a la protesta es un derecho el cual es reconocido, los compañeros son compañeros de trabajo, yo trabajo acá, son mis compañeros de trabajo y ellos tendrán sus razones. Lo que sí, como bien lo apunta usted, es que hay supuestas denuncias contra la ministra Natalia Roque, pero esto no es realmente como lo más fuerte que quizás ellos puedan tener, a mi parecer, como empleado. Simple y sencillamente, como estamos hablando de supuestas denuncias, eso tiene que estar comprobado, etc. Y no voy a entrar en ese debate específico. Lo que sí sé es que hay un grupo de empleados en los cuales no todos estamos de acuerdo con estos posicionamientos, ya que hace poco se emitió un comunicado en donde no se nos consideraba al resto del personal y lo hicieron en nombre del personal. Alguna cuestión irrespetuosa lo digo en calidad de empleado porque yo tengo un nivel ético de trabajo en el cual no puedo estar faltando a la verdad directamente. Lo otro es que recientemente se está ventilando que yo fui nombrado como ministro, eso es una farsa, es una mentira. Y desde ahí hay un posicionamiento en el cual están faltando la verdad, están mal comunicando. Yo como parte de empleado, totalmente dispuesto, ahorita me agarró de esa presa para venir a trabajar. Ellos, como les digo, tienen todo el derecho. Lo que sí es que le pediría a los medios que nos basemos en la verdad y no en el amarillismo como tal. Hay soluciones las cuales competen a la presidenta, las situaciones de los viceministros y de la ministra. Ellos son empleados directos de la presidenta, no son empleados en los cuales nosotros, de hecho la ley de registro civil lo plantea como tal. Es por ello de que las soluciones de la situación de los viceministros y la ministra no podemos formar parte. Ahora, sobre las situaciones internas, sí hay algunas exigencias que en primera instancia, a nivel de la estructura de trabajo, recaen en los viceministros. Son los que tienen el contacto más directo con los empleados. Y si aquí hay supuestos abusos, ellos tuvieron que haber conocido y tomar algunas medidas y informar a la máxima autoridad de estos problemas. Y todas sus cuestiones que usted pasa es el hostigamiento que usted tiene hacia nosotros. Hacia nosotros, pues. O sea, con esa enorme prepotencia. No me joda, Erick. Y usted es un empleado más aquí en esta institución, hombre. Y de ese cuenta que Natalie Roque lo ha utilizado y por eso estamos pidiendo su despido de aquí. Ya no lo queremos. ¡Pobre hostigador! Así se lo digo de frente. No, no, imagina que haya la ministra en un abuso de poder. Lo quiere nombrar de viceministro. Más menos joda si el día presidente no ha firmado el despido de Erick Bede de Guido Aguirre. Hombre, ¿qué putas pasa con ese abuso de poder? Somos resistencia, Erick. Y ningún más que nos va a callar. La refundación va. ¿Cuáles son esos abusos que usted denuncia que Erick Martín ha hecho contra usted? Acosarnos de varias cosas, llegar ahí a imponernos. Y eso es lo que hace Erick Martín. ¿Por qué se piden la salida de él también? De él, de él, de él y otros más. Gracias.